¿Qué cosa es aburrimiento? Se me ocurrió ir al diccionario de la Real Academia Española, que tiene la última palabra en cuanto a lo que significan los términos castellanos, ¿no? Y puse ahí aburrimiento. ¿Sabe que usted puede ir a Internet y buscar Real Academia Española? Ahí sale todo el recurso tremendo. Yo lo uso muchísimo. Y usted lo puede usar también. Pone ahí la palabrita y te dice de dónde viene, si es adjetivo, si es pronombre, si es del latín, si es del griego. Es impresionante la ayuda que es. Bueno, yo le hice eso y le dije, déjame meter aburrimiento aquí a ver qué me dice. ¿Qué es aburrimiento? Y me gustó lo que dice. Especialmente algo, dice, cansancio, fastidio, tedio, originados generalmente por disgustos o molestias o por no contar con algo que distraiga y divierta. Y le dije, qué bien, ¿no? Todo eso junto es aburrimiento. Pero la palabra o el adjetivo que más me gustó para definir aburrimiento es cansancio. Cansancio. Muchas veces las demandas de la vida moderna imponen sobre nosotros ciertos patrones de conducta y ciertas normas de administración del tiempo que muchas veces lleva a la pareja a un punto donde son atrapados por el cansancio. El cansancio. Y entonces, ¿dónde el cansancio llega? La relación matrimonial se puede dañar considerablemente. Una universidad en los Estados Unidos, Loyola University de Chicago, ha sacado un estudio sobre este tema y hay un dato que ellos manejan allí que me dejó impresionado. Ellos dicen que el 50%, escuche esta estadística, 50% de las parejas que continúan casadas tienen serios problemas de cansancio en la intimidad, en la intimidad. En otras palabras, 80%, dice la misma fuente, de divorcio, de causas de divorcios, se dan por disfunción sexual en la pareja. Disfunción sexual en la pareja. Es inconcebible que una pareja pueda estar 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, un año juntos y no tener intimidad. Que él no la desea a ella. Que ella no lo desea a él. Que no desea estar juntos. No solamente practicando el acto de la intimidad, sino deseando estar juntos. Para hablar de cualquier cosa. Aunque sea de la última noticia del día. Hay varios principios que son básicos. Cuando usted ama, usted quiere estar al lado de la persona que usted ama. Y un principio básico. Cuando usted ama, usted cuida de lo que usted ama. Si usted ama su carro y cae un hueco en la calle. Y le dolió. Y eso, si eso, usted lo siente con un carro, con un pedazo de hierro. ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a sentir cuando tu compañera está enferma? O cuando tu compañero está enfermo. Y pasar de lado y no importarte nada. La mayoría de los sexólogos recomiendan separarse físicamente algún tiempo para evitar la monotonía, el cansancio o el aburrimiento físico en la pareja. Y en realidad tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Por qué tiene la razón? Por una simple caos. Tiene la razón por una simple razón. Está usando, sin saberlo, una terapia inventada por Hashem. ¿Cómo es eso? En el judaísmo, la mujer tiene todos los meses un periodo de separación íntima que fue diseñado por el creador. Y la mujer tiene que saber que ella lo necesita, que tiene derecho a eso. Y el hombre tiene que conocer que ella lo necesita y que tiene derecho a eso también. Y esa terapia, este sistema, se conoce dentro de la ley judía como Tarat HaMishpaha. Tarat HaMishpaha. Que quiere decir básicamente santidad familiar. La terapia sexual de Hashem, del creador, establece que todos los meses, todos los meses, la pareja se imponga una sensación de intimidad física durante el periodo menstrual de la mujer, que dura aproximadamente, en una mujer sana, de tres a cinco días. Y luego, sumarle a esos días, cuando ya terminó su menstruación, siete días más, asegurándose que sean días blancos. Así que no haya manchas de sangre. Al concluir eso, ese periodo, que va entre tres a cinco días, más siete días, la ley judía, establece que la mujer, baje a la amigbe, se purifique, y se declare, nacida de nuevo. Es decir, como una virgen otra vez, para su esposo. En otras palabras, cada vez que la mujer, pasa por la amigbe, luego de los días, de purificación, dentro del concepto, de Taral HaMishpajá, se vuelve virgen otra vez. Es nacida de nuevo otra vez. Y entonces, cuando se junta así, en ese estado de nueva virginidad, con su esposo, se disfruta de una luna de miel, todos los meses. Y de esa manera, la pareja, que sigue la terapia de Dios, disfruta de esos resultados, y esos propósitos divinos, escondidos en esa terapia. ¿Cuál es el propósito, que hay detrás, de este mandamiento? Primero, es evidente, es aumentar la conciencia, y el valor de la intimidad, aumentando el deseo, de la pareja, y enterrando el aburrimiento, el cansancio que resulta, cuando el esposo y la esposa, no tienen periodos, apropiados, de abstención. No participar de la intimidad sexual, es una grave falta, en los correctos. Tan grave, que Rashaúl, no dude en afirmar, solo sepárense, aparte de, Tahrá Mishbájá, por supuesto, solo sepárense, para orar, para orar, y luego, únanse otra vez, para que no os tientes, Satanás. Esa es la importancia, que tiene la intimidad, en la pareja. Entonces, durante los días de abstención, la pareja interactúa, sobre la base de otros valores, que van más allá, de la intimidad física, y ello tiene repercusiones, terapéuticas, no solo para los años de fuerza, sino también, que los va preparando, para que cuando, por razones biológicas, y de ancianidad, la sexualidad, ya no es lo más importante, la intimidad física, siga siendo importante. Hashem sabe bien, cómo funcionamos nosotros, a mí me gusta muchísimo, el pollo, pero si tú me das, pollo amor, por la mañana, al mediodía, por la noche, en la mediodía, por la mañana, por los días, todos los días, de la semana, siete de la semana, treinta días al mes, trescientos, llega un momento, mi amor, cambia, me damos pescaí, porque llega un momento, en que te hastías, llega un momento, en que te cansas, una pareja, que ha sido, educada, y que ha sido, fortalecida, con la terapia, de Hashem, puede llegar, a los años maduros, y continuar gozando, y disfrutando, mutuamente, porque aprendieron, otros medios, de interacción, además, del acto sexual, en el libro, de Shir Hashirim, de Cantar, de los Cantares, se usan, dos imágenes, Salomón, usa dos imágenes, una es, amiga mía, y otra es, paloma mía, ok, amiga mía, y paloma mía, porque usa, esas dos imágenes, cuando dice, amiga mía, es porque está, en el tiempo, de su, abstención, luego dice, paloma mía, es cuando está, en el tiempo, de intimidad, entonces, hay un periodo, en la relación, que, uno, actúa, como amigo, y hay otro periodo, que actúa, como la paloma, entonces, cuando una pareja, aprende, estos, secretos, de la terapia, de Dios, no tiene, por qué temer, a los años maduros, cuando, por razones biológicas, ya el deseo, no es determinante, en la relación, de la pareja, sin que eso, afecte, para nada, la intimidad, de la pareja, entonces, estos, medios, de, interacción, se dan, durante los días, cuando no está, permitido, según la ley de Moisés, la relación, íntima, y, se sustituyen, después, cuando biológicamente, no es un requisito, esa intimidad, entonces, cuando la pareja, se distancia, por un tiempo, mutuamente, siguiendo las reglas, de Dios, disfruta, de ese espacio, de individualidad, que es necesario, para evitar, el aburrimiento, matrimonial, es decir, los días, de abstención, nos proveen, con esa privacidad, dentro del matrimonio, que es importante, para el bien de ambos, y, la razón biológica, es evidente, detrás del mandamiento, cuando el Zen, ordena algo, él tiene sus razones, aunque muchas veces, no sean reveladas, pero siempre hay una razón, con el tiempo, nosotros mismos, vamos dándonos cuenta, que el mandamiento de Dios, era extraordinariamente, lógico, y no solamente, lógico, científico, por ejemplo, la circuncisión, de ocho días, ahora sabemos, que a los ocho días, de nacido, el niño, tiene el más alto, grado, o nivel, de coagulación, de toda su vida, ahora entendemos, por qué, el Zen, ordena la circuncisión, del niño, no a los siete días, no a los nueve días, pero a los ocho días, la ciencia, ha descubierto, que cuando el niño, tiene ocho días, de nacido, su sangre, posee el más alto, nivel de coagulación, de toda su vida, sabio, es Hashem, ok, lo mismo, sucede, con la ascensión, preste mucha atención aquí, cuando la mujer, no está menstruando, preste mucho cuidado, tanto varones, como mujeres, cuando la mujer, no está menstruando, las secreciones, vaginales, son, ácidas, extremadamente ácidas, y al ser ácidas, se transforman, en una barrera natural, contra las bacterias, y contra las infecciones, sin embargo, durante los días, de menstruación, y hasta siete días, después, que concluye, la menstruación, las secreciones, vaginales, son, extremadamente, alcalinas, destruyendo, así, esa barrera, natural, que la mujer, posee, para protegerla, entonces, ¿qué pasa, si durante, los días, de abstención, cuando todos, cuando todas, sus, sus, sus secreciones, son alcalinas, se da la relación sexual, la introducción, de bacterias, dentro del cuerpo, de la mujer, la hace una candidata, a los graves problemas, que hoy, que hoy, confronta, una gran, porcentaje, de mujeres, de cáncer, uterino, y otras, enfermedades más, debido a la vulnerabilidad, del órgano, reproductor, femenino, no solamente eso, sino que, todo el canal, uterino, se encuentra, en un estado, extremadamente, vulnerable, en los días, de menstruación, como resultado, de haber perdido, toda su pared interior, toda su, su piel interior, todo su, revestimiento interior, o sea, para echar piel, otra vez, en todo el canal, uterino, la mujer, necesita, siete días, completos, después, que termina, su menstruación, así pues, los cinco días, de menstruación, y los siete días, que le siguen, no son un capricho, de Moisés, no son un ritual, religioso, es la demostración, de la sabiduría divina, evitando, por un lado, que la mujer, se dañe, que el hombre, la enferme, y al mismo tiempo, causando, esa zona, de privacidad, e individualidad, que necesitamos, las mujeres, que observan, las reglas, de la terapia, de Dios, son veinte veces, menos propensas, a contraer, enfermedades, y sobre todo, de cáncer, del cuello uterino, que las que rechazan, esa terapia, divinamente diseñada, y ordenada, así pues, por un lado, evitamos, el aburrimiento, y el cansancio, porque después, de doce días, nos buscamos, acomodar el lugar, después, de doce días, el hombre está, que es un león, y la mujer, deseosa, de que venga, su varón, a la casa, entonces, evitamos, el aburrimiento, y el cansancio, por un lado, y por el otro, creamos una zona, de seguridad, que le permite, tanto a él, como a ella, tiempos de privacidad, e individualidad, que son importantes, para el desarrollo emocional, de la pareja, además, aprendemos, en ese periodo, formas, de comunicación, emocional, de intimidad, emocional, que nos preparan, para seguir, disfrutando, de intimidad, cuando la relación sexual, ya no es, una exigencia biológica, y por si fuera poco, en el proceso, nos ahorramos, un montón, de enfermedades, entonces, cuando una pareja, se acoge, voluntariamente, y conscientemente, a esta terapia, de Dios, crea, el deseo, emocional, y físico, necesario, para que cuando el día, llegue, esa intimidad, se exprese, al máximo, de su capacidad, y la pregunta, es, ¿cómo es ese día? Vamos a hablar, un poco, práctico aquí, al concluir, sus días, limpios, la mujer, se baña, minuciosamente, se limpia, pulcramente, es como ir, a un espacio, se limpia, las uñas, de las manos, de los pies, las orejas, el ombligo, las axilas, se limpia, pulcramente, pulcramente, luego, cuando, ha hecho, toda esa limpieza, entra, en las aguas, de purificación, de la migbe, que tienen, acumulación, de aguas, caídas del cielo, no puede haber, una migbe, sin que, contenga, agua, caída del cielo, eso es, una inmersión, ritual, no física, la física, se da antes, en la ducha, la física, se da antes, en la limpieza, pero en la migbe, se da, la purificación, en la migbe, no física, esa inmersión, final, en la migbe, tiene un propósito, espiritual, ella entra, en un estado, de separación, física, de su marido, y sale de allí, en otro estado, en capacidad, física, para su marido, por eso es, la migbe, tiene muchas reglas, para ser construido, y una de ellas, es que tiene que estar, bajo la tierra, porque se tiene que crear, el sistema, de que tú, desciendes, a la migbe, y tú, asciendes, de la migbe, por el camino, que baja, no se sube, se baja, por una sección, se sube, por otra sección, porque, porque se representa, bajaste en un estado, no permitido, para tu marido, subes, en otro estado, permitido, ahora, para tu marido, y ese cambio, de estatus, se llama, en el judaísmo, nacer, de nuevo, la mujer, nace de nuevo, todos los meses, es como la luna, que se pierde, durante el mes, y después aparece, nueva, renovada, en el otro mes, eso no quiere decir, que las mujeres, sean lunáticas, para nada, pero quiero decir, que se renueva, como, como, como la luna, entonces, lista para, su marido, y esa noche, que ese evento, ritual, se da en la mujer, es una luna, de miel, para ambos, la mujer, tiene que avisarle, al marido, cuando va a bajar, a la migre, para que él, no invente viajes, ese día, para que esté, en casa, ese día, y por supuesto, los varones, pues tenemos, que ponernos, bien guapos, ese día, bien afeitaditos, bien bañados, con el mejor perfume, porque viene, la reina, a la casa, si hay que preparar, ajustes, para el baby sear, porque hay niños, hay que preparar, recursos, para el baby sear, para que alguien, cuide los niños, mientras usted, se disfruta, de esa noche, la migre, no se baja del día, la migre, para este tipo, de purificación, siempre tiene que ser, cuando cae el sol, porque de ahí, se va, a la habitación, nupcial, no puede ser, en la mañana, y después, por la noche, y todo, está, y esa noche, el lunes, bien, esa noche, bien romántico, con unas velas, encendidas, una, una, una taza de vino, ¿verdad? de ropas, ropas apropiadas, disfrutar, intensamente, del regalo, que Hashem, nos ha dado, no hay nada malo, en eso, el sexo, no es tabú, es creación, de Dios, Dios, lo diseño, Dios, lo creó, para nuestro bien, y para nuestro disfrute, la idea, de que los judíos, ortodoxos, andan con un pañito, con un huequito, y que por la noche, es solamente, a través del huequito, con un pañito, por medio, no crean, eso es propaganda, esta noche, él y ella, tienen que estar, desnudos, el uno para el otro, y no hay, no se tienen que avergonzar, porque es, retornar al jardín, del Edén, otra vez, donde Adán y Eva, estaban desnudos, y no se avergonzaban, entonces, eso de que apaga la luz, para que no me vea, eso es católico, eso lo enseñan los curas, eso no lo enseña la Torah, quítese esa idea, de que, de que, él no me puede ver desnuda, no, no te puede ver el vecino, pero tu marido sí, ¿entiendes? dice, el cuerpo del hombre, es para la mujer, y el cuerpo de la mujer, es para el hombre, eso es judaísmo, los que, enseñan que hay que abstenerse, de casarse, y todas esas cosas, eso no es, de la fe de Israel, y ya sabemos, las terribles consecuencias, que eso tiene, es por eso, que, este cambio, que se, que experimenta la mujer, es tan precioso, que se denomina, Main Hayim, las aguas de la migbe, no son aguas de la llave, no son aguas cualquiera, son, Main Hayim, aguas vivas, aguas que imparten vida, en el sentido, de que cambian, el estado de la mujer, de un estatus, no permitido, a un estatus, permitido, para nadie, es un secreto, que el agua, es lo que mantiene, con vida, la tierra, el agua, es lo que mantiene, con vida, la vegetación, el reino animal, el hombre, no podemos vivir, sin agua, el agua, nos nutre a todos, entonces, con esa purificación, la mujer, vuelve a ser, pura, como era Eva, cuando fue, formada, del costado de Adán, las aguas, de la migbe, representan, los ríos, que rodeaban, el gran Edén, por eso, se llama, aguas del Edén, y, se vuelve, pura, y lo sana, como fue Eva, la primera vez, cuando, la mujer, hace eso, escuche esto, porque esto es muy importante, cuando la mujer, baja a la migbe, y sale de la migbe, ella, se vuelve, Eva, en el jardín del Edén, y al hacerlo así, transforma al marido, en Adán, antes de pecar, por eso, es que dice, Ra, Saúl, que la mujer, es la que, santifica, al marido, porque cuando la mujer, participa, de esa experiencia, en un plano espiritual, causa, que el hombre, adquiera, la pureza, que tenía Adán, antes de, la caída, en Génesis capítulo 3, y es por eso, que cuando, antes de la caída, Adán y Eva, estaban desnudos, y no se avergonzaban, ahora, tampoco se avergüenzan, porque se restaura, esa, esa pureza, del, principio, cuando la mujer, regresa de la migbe, al cuarto matrimonial, regresa a Lozana, renovada, pura, como una virgen, para su marido, y esa noche, solamente ellos dos, pueden cenar juntos, ahí no pueden estar los hijos, y los amigos, cenar juntos, hacen lejain juntos, solitos, como el día cuando se casaron, y entonces, disfrutan, de la renovación física, que habían anhelado, por 12 días de espera, ese reencuentro, tiene que ser, de la más alta calidad, es el precepto, de la alegría, del novio, y de la novia, y por ese precepto, ha sido guardado, la nación de Israel, de hecho, establece, las memorias, de nuestro pueblo, que, cuando, Moisés, oye, que Hashem, le dice, construya, el lavacro, con los espejos, de las mujeres, que trajeron de Egipto, Moisés, dice Hashem, ¿cómo vamos a construir el lavacro, con el espejo, las mujeres, que lo usan barato, vanidad de vanidades, dice Hashem, el lavabo Moisés, tiene que usarlo, tiene que usarlo, porque ahí es donde está, el secreto, ahí es donde está, el secreto, de la sobrevivencia, de Israel, en Egipto, y entonces, le revela, a Moisés, cómo fueron las cosas, imagínense, las mujeres, no eran esclavos en esto, eran los hombres, los hombres, trabajaban de sol a sol, bajo el látigo, bajo el látigo, cómo llegaban esos hombres, sin tener acceso a comida, a descanso, cómo llegaban a la casa, te imaginas, Robert, cómo tú llegas a la casa, después que sales de ese camión, a 40, 43 grados centígrados, 80, 90, 100, 120 grados Fahrenheit, cómo llegas a la casa, ok, pero tú tuviste, tus tiempos de, de break, tú tuviste tiempo, para almorzar, para tomar agua, para ver, en Egipto, tú no hubieras tenido tiempo, de nada de eso, eso era, trabaja, y trabaja, y trabaja, y si te caías el látigo encima, y tenías que hacerlo, cómo llegaba a la casa ese hombre, usted cree que tenía deseo de mujer, no, lo que quería era dormir, dormir era lo que quería, y ahí estaban las mujeres judías, esperándolo, habían salido de la migbe, y empezaban con sus espejitos, a conquistarlos, y a conquistarlos, y cobraban ánimo los hombres, cobraban ánimo, y boom, se daba la relación, y nacían de a montones, cada mujer paría ocho, diez muchachos, fíjense si eran intensas las relaciones, y de calidad, entonces, cuando el pueblo de Israel, sale de Egipto, Hashem le dice a Moshe, hazme lo vacro, que purifica, que es como una amigbe, con los espejos de las mujeres, en honor a ellas, y esa es la tradición que sostiene a nuestro pueblo, entonces, tenemos aquí una herramienta extraordinaria, para evitar que el matrimonio, entre en una zona de cansancio, de aburrimiento, de saquedad, ahora, la pregunta, que es un desafío, para muchas de nuestras mujeres, es, ¿qué pasa si no tenemos una amigbe disponible? ¿qué pasa si no tengo una amigbe disponible? si no tienes una amigbe disponible, en tu comunidad, entonces, puedes usar el mar, o puedes usar el río, ¿cuál es el otro desafío, que crea el mar y el río? que tienes que bajar la amigbe desnuda, como viniste al mundo, no puedes tener anillos, no puedes tener nada en el pelo, no puedes tener ropa, tienes que bajar la amigbe, totalmente desnuda, entonces, ¿cómo bajar desnuda en un río, que puede haber gente por ahí, o en el mar, que puede haber gente por ahí, es muy difícil, llenar esas condiciones, no es fácil, llenar esas condiciones, pero existe, teóricamente, se puede hacer, la otra cosa, es que, en las comunidades, como Miami, por ejemplo, o New York, ¿ok?, donde hay, mucha presencia, de tradición judía, hay amigbes públicos, que la mujer puede pagar, una cuota, una sedaca, para usarlo, y entonces, se puede usar, ¿ok?, lo ideal, es que cada comunidad, tenga su amigbe, y tan importante, es esto, tan importante, es esto, que la ley judía, por el principio, de Karl Baumer, establece, que si hay dinero, para construir una amigbe, y dinero, para construir, una sinagoga, si se construye, la sinagoga, no se puede construir, la amigbe, y si se construye, la amigbe, no se puede construir, la sinagoga, el dinero, hay que usarlo, para la amigbe, después, la sinagoga, tenemos que pedirle, a Hashem, que nos permita, tener pronto, una amigbe, para esta comunidad, tanto para los varones, como especialmente, para las mujeres, y vamos a estar orando, para que Hashem, nos provea eso, pero si, estamos, si tú estás, en condiciones, donde nada de esto, está disponible, entonces, usa la bañera, de tu casa, y si no hay bañera, asegúrate que entres, entonces, debajo de la ducha, 40 veces, con esa intención, 10 veces de frente, 10 veces de espalda, 10 veces del lado, del lado izquierdo, 10 veces del lado derecho, y siempre hay que tener, una botellita de agua, del cielo, para concluir, el propósito final, con la temperatura, apropiada, no del congelador, ok, con la temperatura, apropiada, la derramas, sobre tu cabeza, sobre todo, sobre todo, tu cuerpo, y si eso haces, con la intención, apropiada, si esto lo haces, con la bendición, apropiada, que le antecede, te será contado, como si estuvieras, entrando dentro, de la migbe, hasta que Hashem, nos provea una, pero la intención, cuenta aquí, y es sumamente, importante aquí, por supuesto, usted se va a encontrar, con algunos rabinos, que dicen, no way, José, si no es una migbe, no vale, no sirve, tenemos que ser, un poquito, condescendientes, con esto, la realidad, es que no hay excusa, para una u otra forma, pero nosotros estamos viviendo, en un tiempo, de liberación, de revolución femenina, nosotros sabemos eso, la revolución, de donde viene, el movimiento, de liberación femenina, viene de las guerras, viene de la revolución industrial, y viene de las guerras, porque, porque las guerras, causaron, que los hombres, se fueran al frente, y entonces, las mujeres, tuvieran que, salir de sus casas, a las fábricas, para producir, las armas, pues los hombres, estaban al frente, la revolución industrial, demandó, una cantidad de empleos, que los hombres, no eran suficientes, entonces, las mujeres, tuvieron que ir, a ocupar esos puestos, y hoy día, ya después de eso, pues, es historia, pero esa es la base, la revolución industrial, las guerras, es lo que causaron, esas cosas, hoy día, hay una gran cantidad, de mujeres, que tienen que trabajar, fuera del hogar, para poder cubrir, los gastos, de sostener una casa, y una familia, en el mundo moderno, y estas cosas, han creado, el movimiento feminista, no todas las cosas, son buenas, lo sabemos, en el movimiento feminista, pero algunas cosas, buenas se han logrado, y entre ellas, una de las cosas, buenas, que se ha logrado, es que, el movimiento feminista, ha causado defensa, de la dignidad, de la mujer, frente al abuso, de muchos, en una sociedad machista, ahora, cuando hablamos, de machismo, tenemos que clarificar, que cosa, quiere decir machista, machista, es la actitud, prepotente, del varón, hacia la mujer, alardeando, o abusando, de su poder, sobre la mujer, la mayoría, de las veces, el hombre, es más fuerte, físicamente, que la mujer, no siempre, porque hoy día, la mujer, va al gym, y si te dan así, son capaces, de noquearte, pero, la mayoría, de las veces, el hombre, es más fuerte, físicamente, que la mujer, la mayoría, de las veces, la mujer, depende, económicamente, del hombre, la mayoría, de las veces, el varón, tiene mejor, preparación, académica, intelectual, y económica, que la mujer, la mayoría, de las veces, el hombre, tiene mayor, influencia social, que la mujer, la mayoría, de las veces, el hombre, tiene mayor edad, que la mujer, que toma, como esposa, entonces, cuando el hombre, sin Torah, o, sin obediencia, a la Torah, usa esa mayoría, en fuerza, usa esa mayoría, en economía, en intelectualidad, en influencia, y en madurez, para alardear, de ello, o para abusar, de la mujer, mental, psicológica, económica, espiritual, emocional, o físicamente, eso es machismo, ahora, según la Torah, la mujer, no es inferior al hombre, ciertamente, no somos iguales, pero, la desigualdad, no viene, para, dar a uno, una dignidad, diferente, donde el hombre, sea superior, y la mujer, inferior, viene para, complementarnos, la mujer, tiene cosas, que nosotros, no tenemos, nosotros, tenemos cosas, que la mujer, no tiene, entonces, el hombre, tiene cosas, que la mujer, necesita, la mujer, tiene cosas, que el hombre, necesita, el eterno, en su sabiduría, lo hizo así, para que nos busquemos, para que nos entendamos, para, para que negociemos, y veamos, que cuando, unimos, lo que ellas, tienen, con lo que nosotros, tenemos, el resultado, es un producto, que no se habría alcanzado, sin la participación, de ambos, y si no, mire a sus hijos, así pues, el propósito, de la sabiduría divina, de las diferencias, no es desigualdad, no es, la inferioridad, de la mujer, es el complemento, digno, y ese es el mensaje, de la Torah, si los hombres, y las mujeres, somos diferentes, pero repito, la desigualdad, no se da, en términos, de inferioridad, sino en términos, de funciones, si tenemos, diferencias, psicológicas, que afectan, la manera, como nos comunicamos, y nos relacionamos, tenemos diferencias, de personalidad, tenemos diferencias, de espiritualidad, tenemos diferencias, físicas, pero esas diferencias, no son, mutuamente, excluyentes, sino todo lo contrario, necesarias, como complemento, aglutinador, de la relación, de la familia, y del hogar, si el hombre y la mujer, son diferentes, somos diferentes, externamente, somos diferentes, internamente, internamente, somos diferentes, ayer en la clase, de la Yeshiva, estábamos hablando, así, de abuelo de pájaro, del concepto, de persona, desde el punto de vista, de la fe judía, no es lo mismo decir, persona, en, en, las escrituras, hebreas, que encontrarnos, con el término, persona, en los tratados, teológicos, de Tertuliano, son, son dos conceptos, diferentes, de, de personalidad, persona, o personalidad, en el mundo occidental, viene de los famosos, teatros griegos, como explicábamos, en la clase, ayer, de que muchos, actores griegos, representaban, a las diferentes, divinidades, en los teatros, griegos, entonces, venía un actor, y se ponía una carreta, que era el Dios Sol, venía otro actor, y se ponía otra careta, que era el Dios Luna, después, el mismo Dios Sol, que pasó, la parte de atrás, se quitó la careta, del Dios Sol, y se puso la careta, del Dios Marte, y ahora venía, con otra persona, otra careta, y de ahí surge, la idea, de que la personalidad, es, la careta, que yo dejo, ver de mí, lo que yo dejo ver, lo que yo permito, que los demás vean, pero que esconde, al mismo tiempo, la realidad, de lo que yo soy, y por eso, es que en psicología, se usa el término, de personas, con múltiples, personalidades, o bipolares, o lo peor de todo, esquizofrenia, pero ese concepto, no existe, en la teología hebrea, la palabra, panim, en hebreo, rostro, en hebreo, indica, que lo que, tú me ves a mí, por fuera, es lo que yo soy, por dentro, por lo tanto, la hipocresía, es un grave pecado, y está condenado, por la ley judía, no sean como los hipócritas, constantemente decía Yeshua, entonces, cuando nosotros entendemos, esta, el origen de estas cosas, nos damos aquí, como, hay diferencias, de esencialidad, entre un sistema, y el otro, porque panim, en hebreo, no solamente significa rostro, significa también interno, interior, entonces, como es el rostro, de una persona, externamente, así es ella, internamente, por lo tanto, la ley judía, la ley de Dios, la ley de Moisés, no nos permite, tener dobles personalidades, no nos está permitido, el uso de máscaras, en la personalidad, de nuestra vida diaria, lo que somos afuera, tenemos que hacerlo, por dentro también, en otras palabras, como usted, es, en la vez que nese, en el mundo interior, también tiene que hacerlo, en su casa, en el mundo interior, usted no puede ser, un santo, en la vez que nese, y un demonio, en su casa, panim, en hebreo, significa que, lo que la gente ve, de nosotros afuera, es, lo mismo que llevamos, por dentro, y así como, el rostro de la mujer, es diferente, al rostro del hombre, así también, internamente, hay diferencias, porque la mayoría, de las veces, las niñas, hablan primero, que los varones, no se han dado cuenta, que las niñas, ya mi hija, hoy la oí decir, varias veces, Abba, ella dice, que no, que yo lo que oigo, es Abba, pero que ella, lo que está diciendo, es agua, pero la niña, no sabe que es agua, le decimos, Mayin, ella no sabe, que eso es agua, eso para ella, es Mayin, así que tiene que haber sido, agua, ve que somos diferentes, porque las niñas, la mayoría de las veces, hablan, más rápido, que los niños, porque usan, diferentes zonas del cerebro, en la comunicación, además, estudios, estudios neurológicos, muestran, que la, la manera de comunicarse, un, un hemisferio cerebral, con el otro, en el hombre, tiene un solo puente, pero en las mujeres, tiene doble puente, si, la mujer, tiene dos, ¿cómo se llama eso? dos CPU, nosotros tenemos uno solo, la mujer tiene dos CPU, ok, por eso es que cuando tú vas, ya la mujer fue y vino, hace rato, la mujer puede detectar, hablando por teléfono, de qué color tienes la camisa, y te está hablando por teléfono, y que bien te queda esa camisa roja, no sé cómo lo hacen, pero lo detectan, saben, si te tomaste una cervecita de más o no, si tomaste una copa de vino más o no, ellas lo saben, de hablar, ya saben, todo, no les con, ¿para qué le vas a mentir? Si ella se lo lleva, a veces no te lo dice, pero se lo llevó, porque ella tiene dos aceleradores, adentro, nosotros tenemos uno solo, la mujer en sentido general usa más el lado derecho, el hombre usa más el lado izquierdo, y es por eso que la mujer es más sensible para comprender y expresar sentimientos que el hombre, los hombres y las mujeres tienen un enfoque diferente de la vida, se relacionan de forma diferente con el medio ambiente, o sea, cuando usted llega a su casa, y se encuentra su mujer, lo aleno, con un fuerte dolor de cabeza, ¿cuál es la tendencia natural del hombre? mi amor, tómate un Tylenol, y resuelto el problema, ¿verdad? Eso es lo lógico, es una excelente solución, es la forma objetiva, como el varón busca resolver los problemas prácticos de la vida, pero si usted hace eso, la mujer lo interpreta de forma diferente, ¿por qué? porque el panín de ella es diferente, no solo por fuera, también por dentro, o sea, ¿cuál es la recomendación que le damos a los varones? cuando usted llega a su casa, y se encuentra su mujer con un dolor de cabeza o algo, antes de sugerirle Tylenol, le puede quedarse de todos modos, ¿no? si es que procede, pero antes de decirle de nada de Tylenol, abrásela, denle un fuerte abrazo, y dígale, mi amor, ese dolor de cabeza es porque tú has trabajado mucho hoy, y no me tenía cerca, pero mire, ya yo estoy aquí, te amo, empiezas a hablarle así, se le va el dolor de cabeza, no necesita Tylenol, ¿vale? no necesita, lo que la, en otras palabras, la mujer necesita es un oído comprensivo, más que soluciones prácticas, después usted le puede dar el Tylenol si es que es necesario, ¿vale? uno de los serios problemas matrimoniales vienen, cuando pensamos que esposo y esposa son iguales o idénticos, como somos diferentes las reacciones y las sensibilidades son diferentes, o sea, la Torah, no, no ve al hombre, como una cosa que contradice a su mujer, sino como dos piezas separadas de un mismo rompecabezas, que a menos que estén en el lugar apropiado, no se va a armar nunca el cuadro de la familia, o sea, el hombre es fuerte donde la mujer es débil, y la mujer es fuerte donde el hombre es débil, y si lo quieres comprobar, envíala de vacaciones una semana, a casa de su familia, quédate solo, atendiendo la casa y el trabajo como ella lo hace, y verás que uno se vuelve loco en unos días, ¿dónde tendrá esto ella? ¿dónde tendrá? ¿por qué es fácil? Si lo hubiera puesto aquí fácil, ¿por qué lo escondió por allá? Si para mí la cosa más fácil del mundo es poner las vitaminas de encima en la mesa, entonces cuando yo pase las vea y las tomo, pero para mi mujer no, eso es un desastre, las vitaminas tienen que estar escondidas allá, ¿es así? ¿ok? ¿lo es? Somos diferentes, ¿ok? La mujer es capaz de leer un libro, preparar el desayuno, limpiar la casa, arreglar cuarto, vestir a los niños, preparar el lunch, atender el teléfono, mirar el negocio, mirar Facebook, responder un correo electrónico, la cantidad de cosas que hace la mujer, pero algún día es impresionante, somos diferentes, ¿por qué Hashem nos ha hecho así? La respuesta es evidente, para que no podamos vivir el uno sin el otro, para que nos complementamos, que allí donde yo fracasaría, con ella triunfo, y allí donde yo sería un desastre, con ella tengo la victoria, y de esta manera el éxito no es de uno solo, el éxito es de los dos, el éxito es de ambos, el hombre y la mujer somos diferentes emocionalmente, y voy a darles algunos datos aquí, que no deben de olvidar, ¿hasta qué hora tenemos Joseph? ¿eh? ¿Hasta las dos de la noche? Ok. Miren, cuando el hombre alcanza, la mayoría de la edad biológica, ustedes, entre los 18 años aproximadamente, aproximadamente, el hombre, la mayoría de las veces, el varón no experimenta, fluctuaciones emocionales como la unidad, porque la química del cuerpo del varón, se mantiene más o menos estable, por el resto de su vida, si uno puede estar cansado, uno puede estar hambriento, pero hormonalmente, uno permanece más o menos estable, la mayoría de las veces, pues la mujer es diferente, el ciclo hormonal, de la mujer, fluctúa, varias veces al día, es como, es como la marea, a veces, está alta, a veces está baja, fluctúa, ¿verdad? Entonces, cuando la marea está baja, no trata de meter el bote en el disco, porque, el motor se enreda con el fango, ok, tiene que esperar que la marea está alta, y así, entonces, tienes que jugar con la marea, ¿saben cuando los pescadores van a pescar, que consultan a qué hora está la marea alta, y a qué hora está la marea baja? Así usted tiene que hacer con la mujer, hay ciertas cosas que yo nunca le digo a Vivi, cuando ella está con la marea alta, yo espero que la marea esté baja, y ahí le digo entonces, y tengo éxito, tengo éxito, ok, porque el ciclo hormonal de ella, es diferente al mío, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer embarazada, que cuando no está embarazada, no es lo mismo la mujer en el periodo premenopáusico, que postmenopáusico, esos cambios hormonales en la mujer, cuando se acercan los días de su menstruación, no se dan en el hombre, entonces, los cambios hormonales que se dan en la mujer, no son zonas de inexacibilidad, para el hombre, en otras palabras, el esposo no se puede escapar de eso, los hombres no entendemos eso, porque no somos iguales, la mujer puede llorar, por la mañana por una cosa, y reírse por lo mismo por la tarde, hoy le puede gustar una cosa, y mañana le gusta otra, hoy le ofrecen, mi amor te pongo un limón, ay no, no, no gracias, el otro día, ay sí, sí, el limón, así es la mujer, ok, un día se aflige, porque se le cayó el dulce en la alfombra, y otro día se ríe, porque un pedazo de helado, se le cayó en la cama, por lo tanto, uno de los más graves errores, que podemos cometer los hombres, es esperar y demandar, que la mujer enfrente la vida, igual que nosotros, en otras palabras, los varones, no podemos tomarnos como barómetro, para medir las emociones de la mujer, uno de los más graves errores, que el esposo puede cometer, es juzgar a la esposa, por su propio estado emocional, sin entender, que los de ellas son diferentes, la mujer es oscilante, reacciona, no porque, reacciona diferente, no porque sea torpe, o distraída, es que su estado de ánimo, es afectado, por la realidad de su mundo interior, que es diferente al nuestro, por lo tanto, su esposa tiene el derecho, de ser como es, ahora voy a revelarles, dos secretos aquí, que son importantísimos, ¿están listos para recibirlos? ¿están listos? mire, si de todo lo que yo he dicho hasta aquí, usted no se acuerda de nada, excepto de estas dos cosas, que voy a decir, valió la pena, que usted viniera aquí hoy, a ver, escuche esto, el hombre se mueve, de lo físico, a lo emocional, la mujer se mueve, de lo emocional, a lo físico, oye eso, lo voy a repetir otra vez, el hombre se mueve, de lo físico, a lo emocional, la mujer se mueve, de lo emocional, a lo físico, ¿qué significa esto? el hombre puede tener relación sexual, sin mayor conexión emocional, pero la mujer, necesita primero, la conexión emocional, para luego alcanzar, el deseo sexual, entonces, el esposo, tiene la responsabilidad, de crear esa atmósfera, emocional primero, para que luego surja, el deseo, y aptitud sexual, en la mujer, ¿cuánto entiende, lo que estoy hablando? ¿ok? si usted se pasa el día entero, gritándole a su mujer, si usted se pasa el día entero, criticándola, si usted se pasa el día entero, levantándole la voz, todo el tiempo, maltratándola, todo el tiempo, avergonzándola, delante de los amigos, de los hijos, todo el tiempo, y por la noche, usted quiera tener intimidad, con ella, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿por qué no va a funcionar? porque ella está seca, emocionalmente, y físicamente también, pero si usted, como varón inteligente, como hombre de Torah, le habla el día entero, con cariño, le habla con ternura, le habla con paciencia, le habla con palabras, que toquen su corazón, si usted la mima, si usted la, si usted la consiente, entonces, ¿qué pasa? Si tienes, si tienes paciencia con ella, ¿verdad? Si la sobrellevas, si no, si no la hieres, si no la avergüenzas, si no habla de ella, con otros, si no le cuentas los problemas de ellas, a otros, ¿qué ha hecho usted? Usted lo que ha hecho, es abonar el terreno, usted ha echado lluvia, sobre la tierra seca, y por la noche, esa tierra está lista, y deseosa, de recibir su semilla, pero si lo contrario es el caso, y por la noche, usted quiere traer la lluvia, así no funciona la mujer, no funciona la mujer, es posible que ella, por presiones sociales, por presiones económicas, o de otra índole, le permita, el salto, pero la mujer, no funciona así, lo más probable, es que te tiene engañado, lo más probable, es que finge, que llegó, cuando está mil años luz, del asunto, en otras palabras, varones, nosotros no podemos tener, a nuestras esposas, como empleadas, el día entero, aún cuando trabaje con usted, su mujer, no es una empleada, es una socia, usted no puede tener, a su mujer, como una esclava, no puede tenerla, como una niña pequeña, que tiene que vivir, pidiéndole para esto, pidiéndole para aquello, como cuando era, tenía su papá, imagínese, lo difícil, que es para una mujer, que cada vez, que tiene que comprarse, una ropita interior, tiene que decirle, mi amor, dame, dame cinco pesos, para comprarme un plume, yo sé que los codazos, están por abajo de la mesa, usted no puede tener, a su mujer, que hace falta, mi amor, cinco pesos, para comprar, para comprar la leche, pero ya se acabó la leche, pero si te di cinco pesos, hace tres días, que ya se acabó la leche, y en eso, como vas a tener, a tu mujer, en ese estado, como la niñita, que tenía que pedirle, todo a papá, y después por la noche, tú quieres que ella funcione, estás loco, estás loco, ok, usted lo que está, es creando, un monstruo emocional, entiende lo que está hablando aquí, es sumamente, sumamente importante, que los varones, seamos, hábiles en estas cosas, ok, y por supuesto, los varones, tenemos que hacer un esfuerzo, para que, le demos a la mujer, cierto espacio económico, para que ella se compre sus cositas, entiende, para que ella se compre sus cositas, y después que haces todo, y dices, ¿sabes qué mi amor? Mira, aquí hay esto para ti, gátalo como tú quieras, y no me des cuenta, mire nada, lo gatas como tú quieras, si se lo quieres regalar, al viejito de la esquina, regalalo, si te lo quieres comprar, en caramelo, cómprate, eso es para ti, para tus cositas, ¿cómo se siente esa mujer? ¿eh? Ja, ja, ¿cómo se siente esa mujer, cuando usted le dice así, por la mañana? Es completamente suya, por la noche, es que ella lo desea, ella te va a buscar, ella te va a decir, mi amor, ¿qué quieres que te haga? Te doy un masajito, en los pies quieres, ¿verdad? ¿Por dónde quieres que empiece? Es tuya completa, ¿por qué? Porque tú has creado una mujer, no un monstruo. Sonría, que el Señor los ama a todos. Ahora, no piensen que esto yo lo aprendí, del aire. ¿Ok? Uno tiene que reprogramarse, según la Torá. Es un proceso de quitarse cosas, dice Ras Saúl, dice, ya no andéis como los gentiles, que no conocen a Dios. Eso está bien, para los que no conocen a Dios. Eso está bien, para cuando tú no tenías acceso a la Torá. Eso está bien, para cuando tú no habías experimentado redención. Pero ahora tú eres una persona nueva. Eso está, eso es entendible en el mundo de afuera. Eso fue lo que te enseñaron, lo más probable es, que tú estás repitiendo, lo que tú viste a tu papá, hacerle a tu madre. Pero esos patrones, tenemos que dejarlos afuera, dice, despojados del hombre viejo, que está viciado, conforme deseos engañosos, y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, por la verdad. Y esa verdad es la Torá. Si tenemos que experimentar, un proceso de renovación, y un proceso de restauración. El problema no es, que hagamos las cosas mal. El problema es, que no nos corrijamos. Todos hemos hecho, cosas malas. Todos nos equivocamos. No piensen que yo soy un angelito. Que yo no, que yo las hago todo bien. Yo cometo errores en el proceso. Los otros días, mi esposo me dio una regañada. Que me quedé frío. Me dijo, mi amor, ¿me das permiso para regañarte? Dios sí, mi amor. Ay, ¿para qué le dices? Mira, ¿sabes dónde estás fallando? Me dijo, estás fallando aquí, 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 aquí. Oye, para ya. me hizo una radiografía en tres minutos. Wow, me dejó en shock. En shock. Pero después, me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tengo que cambiar aquí, aquí, esto, vamos a empezar a corregir esto, 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 esto. ¿Verdad, mi amor? Gracias, ¿verdad? De cuando en cuando siéntese con su mujer y diga, ¿sabes qué? Regáñame, dime, ¿cómo me ves? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ábrale su corazón, y le huéleme la boca, ¿tiene mal olor? A ver, ¿cuánto entiende lo que estoy hablando acá? Ahora, cuando tú no haces eso, y tratas a la mujer como una esclava, la destruyes, la daña, la enferma, abusamos de ella, violamos los mandamientos de la Torah, que nos prohíbe abusar de nuestra esposa en cualquier nivel, físico, emocional, psicológico, espiritual, económico, etc. O sea, ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando hacemos estas cosas que no debemos hacer? La respuesta es que nuestras oraciones son estorbadas. En los lugares celestiales. Dice Kefa, traten a sus esposas como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a poner un poquito de contexto judío a ese término de Kefa. ¿Por qué dice Kefa que las oraciones no tengan estorbo? Pues, oiga, ¿no dijo Rashaul que cuando oramos el Espíritu intercede por nosotros y a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con genidos indecibles? ¿Cómo es que si el Espíritu intercede por nosotros, las oraciones pueden ser estorbadas? Porque está el otro lado de la historia. Esta es una parte de la historia, pero está el otro lado de la historia. Nosotros en la clase de Yeshiva pasada y también en la de ayer, en la antes pasada y en la de ayer, tocamos esos temas así, abuelo de mariposa, y explicamos cómo en la mente judía los opuestos no son contradicciones. Y es por eso que Gilel no tiene temor de escribir su genealogía sin mencionar a Salomón, sino a Natán. Por ese principio extraordinario de la fe hebrea, ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El otro lado de la humanidad. ¿Cuál es el otro lado? Arriba, en los lugares celestiales, hay un tribunal celestial. Y ese tribunal se reúne dos veces por semana, en Yom Shiloshi y en Yom Hamishi. El tercer día y en el quinto día. Todos los días de semana tenemos que portarnos bien, pero el tercer día, el quinto, hay que tener más cuidado, porque está en sesión el tribunal celestial. Allá arriba de nosotros hay un tribunal. ¿Usted cree que solamente el tribunal se reúne aquí, en el, aquí abajo? No, arriba también hay sesiones del tribunal. Allí se presentan diez ángeles. Cinco son acusadores y cinco son defensores. Cinco son acusadores, cinco son defensores. Cada vez que usted hace una cosita incorrecta, los ángeles acusadores inventan toda clase de argumentos para obligar al tribunal a picar la justicia y que a usted le pase algo. Así que la próxima vez que te choquen el carro por atrás o choquen el de adelante, no le está echando la culpa al chofer, mira cómo trataste a tu mujer, porque a lo mejor, arriba, en el tribunal celestial, te mandaron la sentencia. ¡Bum! Ahí lo tienes, para que aprendas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacen esto los ángeles acusadores buscando un juicio desfavorable para ti? Pero cuando se levantan, cuando los ángeles acusadores levantan falsos testimonios contra ti, las voces de los ángeles defensores se levantan e inmediatamente convencen al tribunal de que eso es un falso testimonio. Y entonces, en vez de venirte un problema, te viene la bendición. Pero cuando el testimonio de los ángeles acusadores proviene de cosas ciertas, entonces los ángeles defensores no tienen cómo defenderlo. Y es ahí donde las oraciones, tus oraciones tienen estorbo y no llegan. No llegan. Entonces, cuando usted maltrata a su coño, arriba se toma nota de esas cosas. Y no le van a salir bien las cosas a usted. No le van a salir bien las cosas. Pero cuando usted le habla con cariño, cuando usted le habla con ternura, cuando usted le habla con palabras de intimidad, con un regalito un día, una florecita otro día, aunque sea de cinco dólares, esa que vende por la esquina, de cinco pesos. ¿Ok? Cuando usted le envíe esos regalitos, esas son señales emocionalmente muy significativas para ella. Y usted va a tener una esposa fresca, lo sana, dispuesta, complaciente, sujeta. Y arriba, sus oraciones no tendrán estorbo. Los ángeles defensores le van a defender a usted y los ángeles acusadores serán silenciados. Y por otro lado, y esto es lo más importante, su mujer lo va a respetar a usted. Su mujer lo va a alabar. Su mujer se va a sentir orgullosa. Su mujer lo va a respetar a usted. Su mujer lo va a alabar. Su mujer se va a sentir orgullosa de usted. Su imagen de usted va a crecer en ella. Y esa mujer va a dar la vida por usted. En la mañana y en la noche. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando aquí? Y finalmente, porque el tiempo se nos se nos está yendo. ¿Ok? Según la Torah, la mujer es una empresaria. Basta leer Proverbios 31. Es Shechayil. Para ver que la mujer valiosa, la mujer virtuosa, no es simplemente una mujer. Tiene cualidades impresionantes, externas e internas. Dice que la mujer es capaz de hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Dice Salomón, mira un campo, lo adquiere, da cintos al mercader, de las lejanías trae su alimento, ve que marchan bien sus negocios, da ración a sus doncellas, tiene una palabra de bondad siempre en su lengua. Sus hijos se levantan y la bendicen, su esposo la lava. No tiene temor de la nieve, pues todos en su casa están vestidos con ropas dobles de carmesí. Su fuego no se apaga de noche, su mano no suelta el hilar. Vigor y majestad son su vestido, alegre reirán el último día. Cuando uno lee esto, dice Padre mío, ¿cómo puede una mujer hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que la mujer esté revestida de Hashem con estas capacidades tan extraordinarias? ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué está hecho el Shechayil? Para que tú tengas conciencia de las riquezas que Dios ha puesto a su lado. y para que tú la valores apropiadamente. Si la mujer trabaja en la calle como empresaria y tú te beneficias del trabajo como ella del tuyo, entonces, al llegar a la casa, tú no te puedes echarle al sofá a ver a los Marley. ¿Verdad? A ver los Marley y tu mujer haciendo todo en la casa. Si tú la tienes a ella trabajando afuera, cuando llegas adentro, en lo que ella prepara la comida, tú tienes que estar arreglando la ventana, botando la basura, haciendo algo tú también. Porque los dos están levantando los mismos valores. Usted no puede estar ocho horas trabajando afuera, diez horas trabajando afuera, su mujer también ocho horas trabajando afuera, diez horas afuera, llegar a la casa y acostarte a dormir y que ella siga trabajando por time ahora sin salario. No es justo. No es justo. Si no, no la tengas trabajando afuera, trabaja tu doble y que ella esté descansada adentro. Si eso hace, sí, entonces cuando llegue al trabajo siéntate y que ella te dé masajito. Pero si tú la tienes que tener ahí afuera trabajando para mantener el bolle de tu casa, seamos considerados y cuando lleguemos a la casa compartamos las tareas que requiere para levantar la familia. Consecuentemente es imposible que uno pida a su mujer que salga a la calle a trabajar y luego le exija que tendrá también que tener la casa ordenada, la cocina ordenada, el cuarto ordenado, el clóset ordenado, la comida rica a tiempo, sobre la mesa, a la hora necesaria, que los hijos estén supervisados física y académicamente. Si tú haces eso la estás tratando como una esclava, no como un vaso más frágil. Entonces uno tiene que tener un cuidado con eso y un balance en esas cosas. Por supuesto, si tú eres la única fuente de sustento y estás todo el día afuera trayendo el pan a tu casa, entonces tú tienes derecho a que tu casa esté limpia y en orden. Y tienes derecho a que tu rompa esté limpia y disponible, que tú tengas comida sana y apropiada sobre la mesa. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado de tener su casa ordenada, de tener su casa limpia, de tener cada cosa en su lugar, que cuando tu marido llega a tu casa encuentre que llegó al cielo, no a un sitio de locos. No hay experiencia, escuchen esto mujeres, no hay experiencia más triste en el varón que llega a su casa y se encuentra y se encuentra a su mujer hecha un desastre, despeinada, desarreglada, con olor a de todo, menos a mujer, así no es. Y de paso, ni siquiera los abuga cuando entra. Y por encima de eso, ni siquiera un día dice, oye mi amor, cuánto te agradezco el esfuerzo que haces por sostener esta familia. Lo valoro grandemente. Dile algo a ese hombre para que no se te muera. Algo, algo dile, ¿verdad? De que tú lo aprecias. El hogar es más que una casa. Una casa puede ser un palacio, por eso no significa que sea un hogar. ¿Cuándo tenemos una casa pero no un hogar? Cuando reaccionamos al entrar a la casa. Reaccionamos como cuando llegamos a una zona de tensiones. O sea, la familia en vez de ser un centro de sanidad se convierte en un centro de problemas. ¿Ustedes no han visto cómo el esposo que tiene buen carácter afuera, que es buena gente afuera, que es sonriente afuera, cuando entra en su casa se transforma en otra persona? Solitaria, callada, insípida, grosera, repuñona. ¿Qué ha pasado? Esa persona estaba riéndose con sus amigos en el trabajo hace una hora. Nomás pone un pie dentro de la casa se transforma en otra persona escurridiza, aburrida, hastiada, cansada. ¿No ha visto usted esas mujeres que trabajan afuera en la calle riéndose con sus amigas, contándose chistes, hablando de la última moda y de pronto cuando entra a la casa se vuelve todo otra cosa? Mandona, estresada, peleando por todo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasa? Los muchachos afuera son simpáticos, alegres, extrovertidos, felices. De pronto no más ponen un pie en la casa se vuelven otras personas, se vuelven ariscos, intolerables, aburridos, pierden el gozo, se encierran en el cuarto, no quieren participar con nadie en la familia? ¿Qué ha pasado? Eso es señal de que no tenemos un hogar. Tenemos una casa, tenemos un hotel, pero no hemos sabido poner las cosas donde tienen que estar para que tengamos un hogar. Si tenemos que trabajar inteligentemente, lado a lado con la Torah para tener Shalom B'Aid, para disfrutar verdaderamente de un hogar. Y cuando tenemos un hogar, entonces el esposo no tendrá deseo mayor que llegue la hora para irse a casa porque allí tiene un hogar, un hogar, no un hotel vacío. Y los hijos desearán llegar a casa porque allí tienen un hogar. Shalom B'Aid es la promesa que la Torah nos hace si seguimos las instrucciones divinas con respecto a la familia. Y eso es importantísimo. Ahora, es posible que en tu experiencia personal tú digas ¡Wow! Yo nunca he disfrutado de un hogar. Es posible que tú digas ¡Wow! Cuídense mucho. Es posible que tú digas ¡Wow! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué yo no he disfrutado esto nunca en mi vida? Si eso te ha ocurrido, entonces es la oportunidad para que tú decidas cuando yo tenga un hogar, cuando yo tenga una casa, yo voy a tener un hogar. Estas cosas terribles que yo viví no las voy a permitir en la nueva relación. Voy a trabajar para mejorar en esta nueva oportunidad que Hashem me está dando de tener un hogar. Yo voy a batallar por tener un Shalom B'Aid en mi vida. No lo uses como una justificación para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones las mismas faltas y las mismas maldiciones que han destruido tu vida hasta este día. Dios siempre nos da una oportunidad. Dios siempre nos da una nueva ocasión de rectificar. y todo esto es responsabilidad de los esposos. No son los hijos los responsables de formar un hogar. Somos los esposos. Si las relaciones internas no funcionan bien, entonces se va a proyectar hacia afuera y va a afectar negativamente a los hijos. Y finalmente esa mala energía causará que llenes tu casa de cosas, pero no del ambiente espiritual y emocional necesario para tener un salón no simplemente un cuarto donde pasar la noche. Que Hashem nos bendiga a todos, que Hashem nos ayude a todos, que Hashem tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos llegar a un punto en nuestras vidas donde digamos yo quiero un hogar. Yo quiero un hogar. Yo quiero un hogar. antes de estar preocupado cuál es el apartamento que vas a comprar o cuál es la casa que vas a alquilar o cuál es la casa que vas a adquirir piensa cuál es el hogar que vas a formar. Usted tiene derecho a disfrutar de una vida de hogar, de una vida de familia sin aburrimiento, sin cansancio si seguimos los principios de la Torah, si seguimos los preceptos de la Torah. El eterno bendiga a cada uno de ustedes, los guarde y que todos tengamos una oportunidad de comenzar otra vez con la gloria de nuestro Padre que está en los sitios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?